¡Hola familia linda! Bienvenidos al canal Yo estoy aquí Los ojos me calan con el sol Me acabo de despertar ¿Y qué creen? Miren Vamos a armar la alberca Oh Dios mío Se mira muy negro aquí Vamos a armar la alberca Y ya más al ratito Vamos a poner a las niñas en la alberca Ya cuando salga más el sol Porque ahorita todavía está muy temprano Y no ha salido mucho el sol Esas gotitas ¿Sí se alcanza a ver? Van hasta arriba Y así vamos a regar el zacate Wow Miren el gringo americano Haciendo los chilaquiles mexicanos ¿Dónde? ¿Dónde gringo? ¿Tienes un nopal? ¿Tienes un nopal paisano? Sí Mi familia le enseñó esto De que los nopales Como los nopales se comen mucho en México Mucha gente dice que Ah que los nopales Y esto y lo otro Por eso él dice que él es nopal Él es paisano Sí Le toca hacer los chilaquiles Pasa chilaquiles verdes hoy Y ahorita está friando las tortillas ¿Verdad yo? Él las picó y todo Ya sabe Ya sabe de comida mexicana Sí, sí, sí Y mientras Mientras él hace los chilaquiles Yo me puse a limpiar aquí Porque había un desastre de juguetes Habían juguetes por todos lados Todavía me falta recoger eso de ahí Es un salvavidas que le compramos a Olivia Le compramos también una abella Pero creo A Bella no le va a quedar Mi esposa se los compró Está muy grande para Bella Pero la alberca no está onda Entonces yo pienso que no va a haber problema Y ya Tengo que limpiar este Miren Está todo sucio de comida Ahí está la hermosura No sé por qué Siempre que gatea Con Mamelujos Se les hace Se les hace así Miren ¿Se fijan? Tiene los pies sacados ¿Qué pasa? Te estás encuerando ¿Qué pasa? ¿Te quieres encuerar tú sola? ¿O qué onda? Miren Tiene todo el mameluco Todo chueco Hoy también amaneció Con la mano afuera del mameluco Yo creo que le queda muy grande ¿Puedo hacer una fuga? Sí Eso es bueno Ahora va a hacer frijoles Vamos a cambiarte Mami Vamos a cambiarte Princesa ¿Quieres comer? ¿Sí? Y también le voy a dar de comer a Bella Ya nomás le doy Le estoy dando por esta vez Manzana Puré de manzana Yo se la hiervo Y la muelo Número I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Oh, show me what you can do The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling You love, you love, you love I ain't got no time for romance But baby, I don't want to lead you on Now I'm looking for something steady Not ready for that I'm the best thing that has ever happened to you Here's your time to shine Oh, show me what you can do Make a move The way my hands feel on your body The way we're dancing in the dark With every move I make, you're falling You love, you love, you love The way my lips feel on your body The way we're moving in the dark With every breath we take, you're falling So that's how the chilakiles Olivia's eating buttons with frijoles Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm She was a nice spicy one Yeah, she almost doesn't like the eggs The eggs But, look, so that's how the chilakiles Chilaquiles 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 a poquitos frijoles qué pasó mira mira mi huevo sin albur o con albur yo in the wild way or good way whatever you like qué pasó bella quieres irte a dormir ya mami qué delicioso el tomillo y de almuerzo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Libby's gone up there. Get to the top Libby, get to the top! Wow! A Bella le gustó el changuito colgando. ¿Quieres quitarlo de ahí? Ok. ¡Splash, splash! ¡Splash el agua! ¡Splash, splash! ¡Wow! ¡Vas a mojar la cámara! Olivia, suéte a la resbaladilla ¡Mira el hipopótamo! ¡El hipopótamo! ¡Wow! ¡Vamos, Olivia! ¡Vamos, Olivia! ¡Oh, Olivia, you can do it! ¡She's trying hard! ¡She's going to get it! ¡C'mon, Olivia, you can do it, big girl! ¡On your belly, go! ¡Wow! ¡Yay! ¡Be ready! ¡Get in the slime, Mamá! ¡Olivia! ¡Vete la resbaladilla! ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Puede un poco de agua en ella, quizás ella lo verá! ¡Súbete! ¡Ya se vienta sola, miren! ¡Livi! 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 ¡Yay! ¡Livi! ¡Livi! ¡Oh nooo! ¡Siguerda! ¡Livi! 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 Go! ¡Livi! ¡Livi! Wowowow! ¡You! ¡You can do it! ¡Para un poco de agua en él! No van a spiskar, estoy teniendoозм pena aquí. es muy relajante en el agua las chicas son tan felices hazlo otra vez el agua ya se distrajo con el agua se las volvió a prender wow 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 might be too much right esta muy muy alta muy alta muy fuerte it's hitting over here that's why something funny le estaba pegando mi esposa en la cara be careful mamá be careful te gusta el agua ¿estás divirtiéndome ya? ¿estás divirtiéndome ya? ¿estás divirtiéndome ya? el cocodrilo el cocodrilo te va a comer ¿dónde vas? ¿dónde vas? te quieres ir al lado profundo wow wow be careful with Raya ahí va otra vez Olivia con cuidado sientate bien siéntate primero siéntate primero wow 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 no 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 quiffre ru夽 alligar el cocodrilo uy te come el cocodrilo Olivia, aviéntate por la resbaladilla She's coming baby, she's coming Olivia viene Get out of the way, Libby's coming Yay, Libby, go, Libby, go Go, Libby, go Oh, no Try again Try again Try again There you go Again, again Be careful, Libby Oh, Dios mío What, Mama? Let's go, you can do it Go, Libby, go Go, go, go Go, Libby, go Go, go, go Yeah Put some water Go, Libby, go That was cool, Libby That was so cool Yeah, Bella thinks you're cool too You're a big girl You're a big girl I like to play with the water from there Look at Bella She's getting me wet Wow, Olivia Yeah Look at Bella She's getting her face Look at Bella Look at Bella Be careful, Bella Oh, your head Whoa Whoa Olivia's catching the water Wow 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 No, no, no ¿Te estás divertiendo? Sí Sí ¡Uh oh! ¡Livi está viniendo! ¡Oh no! ¡Livi está viniendo! ¡Livi está viniendo! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Para otra vez mamá! Mi esposa le estaba poniendo agua ahí para que sea más fácil resbalarse porque si no tiene agua le raspa El plástico Esos tubitos de agua supuestamente son para eso para que le caiga el agua aquí a la resbaladilla pero ni le cae Ya los apagué porque porque estaban prendidos por un largo rato Avíntatele a la resbaladilla ¡Olivia! 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 ¡Ho! ¡Viva! 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 ¡Aquí-оде! ¡Para! ¡Hav o no! ¡ Miren al master chef Al señor chef ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Haciendo hamburguesas ¡Yam, yam! Familia, pues nosotros aquí ya nos despedimos Ya no les grabé más después de la alberca Porque nos ocupamos mucho con las niñas Las metimos a bañar, las pusimos a dormir Y también mi esposa estuvo cocinando unas hamburguesas Para él y su amigo Porque vino su amigo por un ratito Y ya nos ocupamos mucho Ya no estuve grabando Aparte pienso que grabé mucho Cuando estábamos ahí en la alberca Y yo no me metí Yo no me senté ahí con las niñas Porque ando en esos días de cada mes Ustedes saben Y pues obviamente no quería ahí meterme, ¿verdad? Y déjenme decirles que Es la primera vez que me llega Después de que me puse el implante O sea, hace ocho meses Desde hace ocho meses No, nada de nada Apenas en este mes Fue cuando me llegó Lo de cada mes Déjenme saber si a ustedes les gustó la alberca A mí me encantó Siento que la resbaladilla Es algo muy padre para Olivia y Bella Porque a Olivia le encanta la resbaladilla A Bella también Pero pues ustedes saben Bella está más chiquita Todavía no entiende mucho de eso Pero aún así se entretuvo Y se divirtió muchísimo Bella Yo pensé que no se iba a querer meter Porque ya ven que Bella no sé Las últimas dos veces que estuvimos en la alberca De las niñas de mi mamá De mis hermanitas No se quería meter Bella Siempre lloraba No sé por qué Pero en esta vez sí Pero en esta vez sí Se quiso meter Y se entretuvieron muy bien las dos Les encantó muchísimo Ahí duraron más o menos Como por una hora Hora y media Y ya las sacamos Porque empezó a hacer mucho aire Mucho viento Y por esta vez No voy a estar mandando los saluditos Ya estaré mandando saluditos Hasta el próximo video Porque estoy recolectando saluditos nuevos Y no tengo los suficientes Como para andar Como para mandarlos En el video del día de hoy Pero ya en el siguiente vlog Sí voy a estar Mandando saluditos ¿Ok? Y pues muchísimas gracias Y bendiciones A todas ustedes chicas Ustedes saben que yo las quiero muchísimo Y bye bye ¡Suscríbete al canal!